Este año, don Jorge, ya para dejarlo reincorporar a sus funciones en este encuentro y por supuesto sus labores, que yo no dudo que aquí lo busquen por todo lado para plantearle cosas, este es un año muy rico a nivel electoral municipal, ¿verdad? Y por supuesto que el gobierno supone mantener una línea muy neutral y demás, pero ¿cuál es el llamado que hará el IFAN durante este año en ese esfuerzo país de a través de los gobiernos locales mejorar nuestra propia calidad de vida? Yo creo que el país se enfrenta a un reto que nunca se había dado, históricamente cambiaba una tercera parte de los alcaldes porque la gente generalmente se encantaba por reelegir a las personas que estaban, por el proceso que existió después de la ley, de que ya nadie, ningún alcalde puede ser electo por más de ocho años, hay al menos 43 municipalidades que tienen que cambiar Y uniendo a todas las diversas condiciones que se han dado en ese momento, el IFAN está calculando que va a haber un cambio entre 55 y 60 municipalidades, que eso es muy, muy alto ¿Eso es la alcaldía o tomando en cuenta regidorías? No, no, alcaldía nada más, entonces ya si hacemos un análisis de regidor es mucho más difícil, sí, entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en sobre todo capacitar a estas nuevas autoridades, yo invito a todas aquellas personas que realmente tienen interés en el desarrollo de los cantones a que participen, tenemos que lograr la mayor participación, que la gente entienda que los municipios son el verdadero gobierno local y la primera línea de acción en el desarrollo de un país Entonces que es importantísimo que toda aquella gente valiosa se incorpore, y además muy importante que los ciudadanos de cada cantón entiendan que esta es la elección más importante en la que participan y que acudan en más a votar por el que quieran, pero que acudan a votar No podemos seguir dejando que la elección de los alcaldes recaiga en el 15 o 20% de la población, necesitamos que voten todos porque al final esta elección impacta todavía más que la elección nacional en la vida cotidiana de los ciudadanos Me imagino que ustedes lo han percibido porque se desplazan por todo el país, pero palpamos, don Jorge, una, ¿cómo llamarlo?, una efervescencia Hay partidos políticos por todo lado, cantonales, gente que pronto no tiene nada que ver con, y ya le dicen, métete regidor, métete síndico, métete alcalde Eso es bonito, ¿no? Eso es bueno, yo creo que en la medida en que se incorporen nuevos actores a la política nacional, eso no significa que la gente va a elegir a estos u otros Simplemente lo que necesitamos es que haya una mayor cantidad de participación de gente que quiera involucrarse en el proceso Independientemente de que puedan elegir o no, ya eso depende de la ciudadanía La ciudadanía va a determinar si elige a los que ya están o a los que no están Porque también es injusto decir que se tenga que castigar a todos los que están Hay muchos de los que están que lo están haciendo muy bien Y entonces es importante también que puedan decidir, si la ciudadanía lo considera, que puedan tener ese reconocimiento Entonces esto tiene que quedar a libertad de todos los ciudadanos Y los ciudadanos tienen que poder tener la posibilidad de escoger en una amplia cartilla Para poder determinar cuál es el que considera mejor para que lleve adelante el desarrollo del cantor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!